Saca la canala pa fumar Prende inhala exhala ya volar Que esta vida mala se hizo pa' disfrutarla A la buena o la mala Saca la canala pa fumar Prende inhala exhala ya volar Que esta vida mala se hizo pa' disfrutarla A la buena o la mala Hoy voy a gozar disfrutar en el micro Yo quiero grabar Yo quiero grabar Por el puro gusto y para relajar Caguama en mi jaina y me engancha pa' acá Me siento ya chido prender ya volar Fumamos pisteamos caguamas Expulgamos ramas Prendemos veneno de veras del bueno Yo se lo que hago Y si quiero yo algo de veras le meto Yo empeño Hoy voy a gozar de lo poco que tengo Con mi familia me siento contento Completo en efecto correcto De veras no miento Se termina el tiempo Disfruto el momento Congelar el tiempo y volver a gozar Todos los bellos momentos Volver a momentos que nunca jamás volverán Disfruto el tiempo pero sin medida Disfruto lo malo y el diablo me cuida Saca la canala pa' fumar Prenda, inhala, exhala Y a volar Que esta vida mala Se hizo pa' disfrutarla A la buena o la mala Saca la canala pa' fumar Prenda, inhala, exhala Y a volar Que esta vida mala Se hizo pa' disfrutarla A la buena o la mala Es otro día y doy gracias a Dios Ando marihuana y me siento al millón Listo pa' loquear y que serme grabón El beat bien tumbado como el pantalón Pura pasión Hacia el hip hop Esto retumba en tu callejón Rap mexicano estilo mamalón Del barrio pa'l barrio repasto hardcore Así soy yo, así soy yo Y no cambió Y no cambió Y no cambió Esta vida mala yo llegué pa' disfrutarla Probando toda sustancia y andando pura vagancia Por la calle fue mi estancia No prestí con la arrogancia Mejor salgo pa' la calle Y foco de la mascara Disfrutando de la vida Porque de pronto se acaba A la buena y a la mala Yo la vivo con mi raza Con mi viento, con canales Los que sí son de coraza La vida es una balanza Y aquí sigo de guerrero Con o sin dinero Hago siempre lo que quiero Con o sin dinero Sigo siendo el mismo perro Saca la canala pa' fumar Prenda, inhala, exhala y a volar Tu vida mala Se hizo pa' disfrutarla A la buena o la mala Saca la canala pa' fumar